Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 10 minutos. Y ya estamos todos metidos en la economía, conversando, preguntando y tratando de explicar por qué pasa. Pensando qué hacer con los ahorros. Qué hacer con todos los dólares que tenemos todos, ¿no? Claro, un montón. Bueno, sí, hablemos del dólar porque viene mostrando una tendencia a la baja en los últimos meses. La semana pasada, de hecho, tuvo su mayor caída mensual en tres años. Esto generó alerta en los exportadores que pidieron la intervención del Banco Central del Uruguay. Algo que, de hecho, hizo porque, como respuesta, la autoridad monetaria local salió a comprar dólares, puso, de alguna forma, un piso a la caída. Algo que puede ser tomado como una señal para el mercado que frenó, momentáneamente, por lo pronto, la depreciación del tipo de cambio. Vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. No se lo podíamos explicar nosotros, por eso traemos un especializado en estos temas, el periodista Federico Comezaña. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, esto es algo así como el dólar para principiantes. Explícanos qué es lo que está pasando con el dólar, por qué ha venido cayendo en los últimos meses. Bien, hay una baja importante en el tipo de cambio, es un 4% en los últimos tres meses. Esta baja tiene factores externos y factores domésticos. A nivel mundial, el dólar se está debilitando en el grueso de las economías, y esto tiene que ver con que hay una inundación de dólares por la política de estímulo a la economía, tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, como también desde lo que es la política fiscal misma, muy expansiva, que están teniendo los países desarrollados, Estados Unidos y Europa sobre todo. A esto se suman algunos elementos, la debilidad de las economías mundiales con esta nueva ola de la variante Delta, que de alguna manera aplana un poco las expectativas de crecimiento, y en Uruguay se suma que el Banco Central dio una señal fuerte el mes pasado al subir la tasa de interés de referencia. Esto lo que hace es, de alguna manera, encarece el crédito, aumenta la tasa de interés, o lo que pagan los títulos en pesos, y eso hace que los inversores se pasen de dólares a pesos, y eso de alguna manera exacerba un poco un proceso que se ve a nivel global. La gran dificultad para Uruguay es que no todos los países responden iguales. Hay un país en particular que tiene una realidad aparte, que es Argentina, donde todo esto se ve, en realidad, afectado, porque, bueno, Argentina vive hoy en una realidad de fantasía, porque estamos hablando de una economía cerrada, donde el gobierno interviene sobre el tipo de cambio, interviene sobre la entrada y salida de capitales, entonces eso hace que la cotización y el arbitraje de precios no se dé de igual manera, y en Argentina lo que tenemos es un dólar que sigue subiendo, una inflación que no para, y eso hace que, bueno, que las paridades cambiarias con Argentina sean demasiado complejas para Uruguay en un momento en el que se espera la apertura de la frontera. Me interesa eso de la tasa de interés que mencionabas recién del Banco Central, que es uno de los instrumentos de política monetaria que tiene la autoridad monetaria, que además del tema del dólar y evitar que siga cayendo, también tiene el objetivo de contener la inflación, el aumento de los precios al consumo, que por cierto la semana pasada tuvo un ascenso cuando venía en los meses anteriores bastante contenido. A ver, el objetivo del Banco Central no es un objetivo cambiario, Uruguay no fija el tipo de cambio, el tipo de cambio se fija por oferta y demanda, gente que quiere dólares, gente que está dispuesta a vender dólares a un determinado precio. Ahora, lo que hace el Banco Central, o un poco lo que está intentando el Banco Central, es recomponer cierta credibilidad perdida. Esto es, el gobierno establece una meta de inflación entre 3% y 7% y lo normal en los últimos años ha sido incumplir esa meta, una inflación por encima de esa meta. Entonces, ahora lo que busca el Banco Central es de alguna manera si yo digo que la inflación tiene que estar entre 3 y 7%, bueno, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para llevar la inflación ahí. Y eso, en definitiva, hace que la prioridad del Banco Central sea justamente atacar la inflación y tiene como daño colateral, digamos, para el sector exportador. La caída del dólar. Bueno, bajar el dólar y complicarles de alguna manera la recomposición de la rentabilidad, que es un poco lo que la suba del dólar había ayudado. Por eso sale a comprar, la semana pasada el Banco Central dólares en plaza, en el mercado, porque eso lo que hace directamente es bajar la circulación de dólares, entonces aumenta la demanda y por ende sube el precio del dólar. Lo que el Banco Central no quiere, o por lo menos así lo manifiesta, es no quiere, y esto es una política que se continúa de las administraciones anteriores, es no quiere darle al dólar una volatilidad muy grande, esto es, subas o bajas bruscas en un corto periodo de tiempo. Entonces, cuando entiende que guarda porque está bajando muy rápido, no mucho ni poco, sino muy rápido, entonces ahí dice, bueno, vamos a intervenir, vamos a frenar un poco, suavizar un poco esta variación y luego sí dejar que el mercado actúe solo. De hecho, salió un día puntual a hacer esa intervención, a hacer una compra de dólares, y de ahí de alguna manera le hizo una, le mandó una señal al mercado de, guarda que esto ya no me está gustando tanto. Igual que con la suba de tasas, más allá de que hay mecanismos por los cuales la suba de tasas actúa, ese encarecimiento de alguna manera del crédito, el mayor atractivo de los títulos en pesos, pero también hay un componente que es de señal y de manejo de expectativas, es decir, guarda que yo tengo como prioridad el controlar la inflación. Entonces, de alguna manera, es un mensaje para los fijadores de precios. Claro, pero perdón, entonces las señales que nosotros debemos atender es, las tasas en realidad están un poquito más altas o hay señales de que van subiendo las tasas locales, eso genera en definitiva que se pasen a inversiones en pesos, cambien las carteras, entonces el dólar en definitiva termina bajando porque hay más dólares. Ahora la señal de salir a comprar va en el sentido inverso de decir, bueno, está bien, basta ahí, pero hasta acá no más, que no siga bajando. Parece en realidad contradictorio, pero en definitiva lo que se trata es de ir nivelando reacciones ante determinados movimientos de política y como todo en economía, toda intervención de política tiene su correlato en alguna otra variable que se ve perjudicada. Bueno, hay que atender la inflación, pero al mismo tiempo cuidado porque esto termina debilitando la competitividad y a través de eso puede poner en riesgo parcialmente o en el margen la recuperación de la economía. Y genera inflación en dólares, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Hay que ver también efectos de corto y de largo plazo. Las intervenciones del Banco Central afectan el muy corto plazo. Luego en el mediano o largo plazo es el mercado el que termina definiendo dónde va a estar. Entonces, lo máximo que puede hacer el Banco Central y más con una intervención de 30 millones de dólares puntual es, de alguna manera, manejar los tiempos más que controlar a cuánto va a estar puntualmente el tipo de cambio y que sea sostenible en el mediano plazo. Está claro que, perdón, que el tipo de cambio, lo que decías, volviendo al tema de Argentina, Uruguay para Argentina está caro en el tipo de cambio. Eso es algo que ya se está planteando por parte de las autoridades, por parte de los turistas, por parte de los empresarios. O sea, porque ahí se nota esa diferencia que vos marcabas al principio, Fede, ¿no? El tema de... Es que es una cosa que solo se puede mantener en pandemia, digamos. ¿Qué va a pasar ahora cuando, en un futuro, al parecer no muy lejano, abramos las fronteras con los argentinos? Exactamente. El turismo es uno de los principales productos y servicios que tiene Uruguay de exportación y se vio paralizado durante la pandemia. La expectativa estaba puesta de cuando se abran las fronteras. Ahora el gran tema es el principal origen de turistas de Uruguay, que es Argentina, tiene una relación cambiaria que es sumamente perjudicial para los uruguayos, o para los empresarios uruguayos, más bien. Claro, para el turista argentino. Entonces, realmente sí, va a ser una temporada complicada en ese sentido, aún quitando toda restricción que haya a la movilidad, pero eso es muy difícil de afrontarlo mediante el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza qué está pasando en Brasil, qué está pasando en otros países similares a Uruguay, bueno, ahí lo que hay es una tendencia del tipo de cambio muy parecida a lo que pasa con Uruguay. De hecho, estamos ganando competitividad respecto a los países desarrollados. Entonces, son otras las herramientas que habría que poner en juego, pero también es cierto que la brecha a cambiar es tan grande que va a ser muy difícil compensar este encarecimiento que tiene la economía uruguaya respecto a Argentina. Hay que entender también que la economía argentina está en una situación crítica con años acumulados de caída. El año pasado Uruguay cayó 6%, Argentina cayó 10% y no se espera que rápidamente recupere la situación previa, ni siquiera la situación previa, que ya era compleja, un país con 40% de pobreza y con dificultades muy grandes para atraer capitales que no solo activen la economía, sino también financien un agultado gasto público que no tienen forma de cubrir. Y la deuda que tienen. Y una deuda que se hace impagable en el mediano plazo. Entonces, es un país realmente en una situación muy complicada y es muy difícil pensar que Uruguay pueda acompañar la evolución de los precios donde además están totalmente distorsionados. Esa es una realidad con la que hay que convivir. Uruguay de alguna manera venía pagando la crisis argentina por adelantado y en cómodas cuotas, porque es cierto que el mercado de bienes ya se vio cerrado hace mucho tiempo, hace años que Uruguay tiene limitaciones para la exportación argentina y eso también, de alguna manera, ha cerrado industrias enteras que se dedicaban al mercado argentino. Nos quedaba el turismo y ahí también es cierto que vamos a estar sometidos a lo que pueda llegar a pasar en Argentina, donde hay mucha incertidumbre y al mismo tiempo una situación de partida bastante compleja. Pero, perdón, para terminar con ese tema, pienso en el comercio formal una vez que se pueda viajar a Buenos Aires o que se pueda cruzar en Salto o en Paisandú. Es decir, eso va a traer, con esa diferencia de cambio y con los precios que tiene en Argentina, va a ser un problema, sin duda. Va a ser un beneficio para mucha gente que va a poder ir a comprar. El turismo lo pensamos solo desde el punto de vista receptivo, es decir, de los turistas que entran, pero también hay que pensar, bueno, en los turistas uruguayos que deciden irse hacia afuera. El año pasado no tenían posibilidades, eso de alguna manera sostuvo el turismo interno, pero hoy el turismo local tiene competencia en no solo Argentina, sino también Brasil y otros destinos que... Que siempre lo ha tenido, perdón, porque Uruguay siempre ha sido un país caro, y para el turismo también. Pero hay diferencia enorme ahora. Ahora es enorme, pero Uruguay siempre tuvo una salida de uruguayos masiva hacia el exterior, hacia los países de la región también en vacaciones para aprovechar la diferencia de precios. Hay muchos que hacen turismo local, pero es un tema que no es nuevo, pasa que ahora se ha exacerbado con la pandemia, ¿no? Exactamente. Y en cuanto a los turistas argentinos que quería preguntarte por esto que vos planteás de la diferencia tan grande de lo caro que puede ser para ellos venir, de todas formas hay un montón de consultas de gente que está queriendo venir. ¿Cuáles son las herramientas o las alternativas que tiene el gobierno como para darles posibilidades para, bueno, venir con alguna, con algún tipo de beneficio de algo? Sí, hay una batería, digamos, de medidas y sobre todo de exoneraciones que Uruguay ya está acostumbrado a implementar para de alguna manera cubrir esa brecha cambiaria. Eso atenúa, no termina de cerrar la brecha, pero sí ayuda, como ha sido, por ejemplo, la reducción de IVA o a veces eliminación para algunos rubros como el gastronómico y hotelero, la eliminación del IRPF a alquileres durante la temporada y algunas otras medidas que facilitan de alguna manera al turista extranjero el hecho de venir a Uruguay y en particular al argentino que es un público cautivo, digamos, de punta del este en particular que, bueno, que tiene ganas sobre todo de venir y cualquier ayuda en ese sentido puede terminar inclinando la balanza. Igual podemos esperar un turismo de nuevo, un turismo poco gastador, ponele. Sí, sí, lo fue la temporada previa a la pandemia y uno podría esperar que esto también, aparte, más allá de que se levanten las restricciones, es cierto que todavía permea cierta incertidumbre, ¿qué va a pasar? Entonces, es muy difícil adelantar decisiones y la decisión turística no se toma de un día para el otro. Entonces, también ahí se genera ese ruido que todavía va a complicar la reactivación del sector y quizás tarde todavía algún tiempo en llegar a la fluidez que tenía la actividad turística a nivel mundial previo a la pandemia. Y volviendo al tema de las exportaciones que mencionabas al principio, porque para el sector exportador, obviamente, lo que decías, el tema del dólar es fundamental y cuando cae mucho lo afecta directamente. Las exportaciones claramente por la pandemia se vieron perjudicadas en lentesías en nuestro país, pero ahora también se ha notado cierto repunte. Se está viendo que ya se va avanzando hacia situaciones quizás similares a las épocas pre-pandemia. Sí, y además, a ver, la demanda de los productos uruguayos sigue estando pujante, en particular los de origen agrícola y ganadero. Los precios ayudan mucho porque el mismo fenómeno que hace que el dólar se debilite a nivel mundial hace que los precios de los productos agrícolas y los alimentos en general aumenten. De hecho, la recuperación de China ayuda porque es un mercado muy grande y por ahí también hace que los precios se empujen o por lo menos se sostengan en niveles altos y eso, bueno, ayuda y de hecho la baja del tipo de cambio no afecta de la misma manera que podría afectar. Es un sector, hay que entender que el sector agrícola uruguayo no es un sector que haya tenido rentabilidades muy altas, entonces lo que está haciendo con esta suerte de boom de precios es recomponer rentabilidad perdida, recuperar un poco cierta incluso desinversión que hubo durante los últimos años, entonces está hoy en una mejor situación, difícilmente se pueda pensar en un sector agrícola que esté con un excedente o tirando. Está para tirar más de que el techo todavía. Claro. Pero el saldo ahí cómo termina siendo, en la medida de que está bajando el tipo de cambio, o sea, el dólar vale menos acá, pero por otro lado los precios son más altos. El saldo para los exportadores termina siendo positivo. Hoy el saldo, el tipo de cambio sigue siendo favorable. Recordemos que, a ver, si comparamos con el año anterior, el dólar está prácticamente en los mismos valores. Si comparamos contra, previo a la pandemia, febrero de 2019, el dólar tiene un aumento de un 30% todavía, con lo cual esta baja reciente no termina de barrer toda la suba previa del tipo de cambio. El dólar está más alto que lo que estaba antes de la pandemia. Y eso, de hecho, acompaña un poco la tendencia de países emergentes como Uruguay. Fede, y te la llevo mucho más al llano. Vamos al súper. Vamos al súper y notamos un aumento fuerte en los precios. ¿Qué es lo que podemos esperar con todo esto para los próximos meses? Bien. Los analistas, de hecho, el Banco Central todos los meses hace una encuesta entre economistas para ver qué esperan para adelante y lo que esperan es una inflación similar a la actual. Es decir, que los precios sigan subiendo, pero no al ritmo en que subieron en 2019 cuando hubo meses en que la inflación llegó a un 11, 11,5%. Ahora estamos hablando de un 7, 7,2 para fin de año la mediana expectativa y esperan que eso se vaya desacelerando, que entre en el rango meta el año que viene, es decir, que cierre por debajo del 7%. es una desaceleración más lenta de la que proyecta el gobierno. El gobierno, de hecho, espera una desaceleración mayor de los precios. Los analistas todavía no confían del todo y dicen, sí, está bien, van a seguir, van a seguir moderándose estas presiones, pero no a ese ritmo. Es un poco lo que es el tire y afloje que busca el Banco Central. Es decir, bueno, créanme, esta vez sí vamos a lograr. Ahora, el tema del rango meta hace varios gobiernos que se viene también planteando como el objetivo central y este gobierno lo ha manifestado siempre, ¿no? Y esto además es fundamental por el tema también de la negociación colectiva y la variación de los salarios. En un momento la suba salarial y eso es cuando la economía crecía mucho, se negociaba subas salariales independientemente de lo que pase con la inflación. Bueno, los precios suben un 8, yo te voy a ajustar un 8 más un 3%, un 4, un 5. Hoy en día eso ya no corre y de hecho dejó de correr sobre el final de la administración pasada cuando se intentó eliminar ese ancla inflacionaria que eran los salarios. Entonces ahora la suba se negocia ahora y después se ve en función de la inflación puede haber algún correctivo pero en definitiva durante el periodo en que rige el acuerdo la inflación te la vas a terminar comiendo vos. Entonces el trabajador si hay un punto más un punto menos de inflación es un punto más un punto menos de poder de compra. Está planteado así en la pauta salarial. Exactamente. Entonces esa credibilidad ya no solo es importante para el fijador de precios que es el empresario sino también para el propio trabajador que va a estar dispuesto a negociar subas salariales menores en la medida en que confíe que realmente la inflación va a estar acotada a determinado valor. ¿Y vos confiás que va a estar ajustada dentro del rango meta? Bueno, yo lo único que tengo como elemento es las expectativas de los economistas y de hecho están convergiendo es decir cada vez van bajando paulatinamente y no solo no solo esperan que baje la inflación sino que cada vez esperan que baje un poquito más todavía no llegan a lo que el gobierno le gustaría pero aún así existe esa convergencia. Claro que eso está supeditado a un montón de cosas cómo varíen los precios internacionales cómo varíen el tipo de cambio a nivel internacional las presiones sobre esas cosas y después sobre todo la reactivación de la economía uruguaya si acompaña o no entonces hay muchos elementos de incertidumbre sobre la mesa entonces esas expectativas que se realizan a través de modelos que predicen un montón de cosas bueno hay otros elementos que escapan a esos modelos y hacen que haya una incertidumbre sobre esos valores si todo sigue igual bueno si se podría esperar que la inflación termine convergiendo a ese rango meta ahora asegurar que todo va a seguir igual es muy difícil en este contexto Federico muchísimas gracias por estas explicaciones por favor un placer gracias bueno vamos a actualizar a esta hora los datos siempre sigo el tiempo siempre sigo el tiempo un placer un placer